Bueno, este procedimiento se inicia con una denuncia el día sábado hecha por la madre de una menor de edad de 15 años quien habría sido víctima de un delito de violación por parte de una persona que arrendaba en el lugar en forma ocasional él es un hombre de 40 años, procedente de la ciudad de Viña del Mar, está plenamente identificado y él fue reconocido por la menor, esta violación es por vía anal, vaginal y oral y se realiza en el domicilio de la menor mientras ella dormía, es despertada por el individuo y es trasladada a una dependencia donde procede a este hecho, el que desgraciadamente es presenciado por sus hermanos menores en las distintas etapas, ella es intimidada con un arma blanca para ello y se logra obtener su declaración aquí en dependencia de la policía de investigaciones por esta fiscal también es su hermano testigo y la policía de investigaciones realiza las pesquisas necesarias dado que este hombre se da la fuga y se logra el día de ayer su detención bueno, él mantenía órdenes de detención pendientes por delitos, entiendo que uno sí de ellos antiguos es de delito de violación de la misma especie el individuo está confeso de su delito, confesó el día de ayer en presencia de los funcionarios de la policía de investigaciones y de la fiscal de turno y el día de hoy será formalizado en un instante más en juzgado de garantía de esta ciudad la mamá sin saber lo que estaba ocurriendo en su casa porque ya estaba hospitalizada llama y ahí los niños le cuentan el delito que había ocurrido recién entonces ella le dice que corte, le pide instrucciones a una enfermera que estaba en el hospital la enfermera le dice que la niña por ningún motivo lave su ropa y que llamen inmediatamente al BDI y así como el día sábado de la tarde nosotros iniciamos estas diligencias se recogen muestras biológicas y se trabajó en conjunto con la CRIM y de inmediato también se coordinó con la fiscalía local en donde sería la señora Patricia Suazo quien entrevistó a los menores acá y se inician de inmediato la búsqueda de este sujeto que por sus características nosotros podemos decir que es un vendedor ambulante que nos mantenía un domicilio fijo, no siempre se quedaba en esa casa a veces se quedaban en el hogar de Cristo o simplemente en la calle pero se empieza la búsqueda de inmediato y con fotografía nosotros empezamos a empadronar y a encargarlo a la gente y a los amigos que él frecuentaba generalmente por lo que pudimos establecer después, él estuvo todo este tiempo escondido en el puente El Saque en el sector del puente El Saque y el día de ayer al mediodía cuando él quiere retomar sus actividades normales regresa al centro y ahí es increpado por la gente con la que él compartía que esto es en el paseo La Merced y en general los vendedores ambulantes y los que frecuentan el centro empiezan a decirle que nosotros lo andábamos buscando comienzan los llamados para acá para avisarnos que él había vuelto al centro y también se siente un poco intimidado porque todo el mundo le dijo que lo más probable que el familiar o amigo de la víctima tomara algún tipo de represalia en su contra por lo que se acerca al cuartel a reconocer su delito Pero hay dos detenidos ¿Perdón? Hay dos detenidos No, es un delito aparte del otro es otra violación que también fue aclarada ayer pero esta fue en orden de investigar también de la Fiscalía de Chillán es de un sujeto de 53 años que durante aproximadamente 8 años abusó de su hija y producto de esta relación él tiene un hijo con su hija ese hijo tiene dos años de edad se hicieron todas las diligencias bueno, esta es una investigación que venía de tiempo atrás y ayer ya con todos los medios de prueba que se habían reunido y testigos en contra de él fue entrevistado en esta brigada y reconoció su autoría en el hecho además de esa violación reconoció haber hace unos 15 años a la fecha haber violado a su hija cuando tenía como 10 años de edad y a su cuñada desde que tenía 11 años de edad ¿De dónde es él? En el sector rural cercano a Cato ¿Antecedentes policiales? Él no tenía antecedentes policiales esto es una persona de campo que al tenor de todos los antecedentes que hubieran en su cuenta reconoció el delito sin ningún problema Para hacer...